Entre los últimos respaldos públicos que ha recibido el candidato a la Alcaldía de San Gil, Jesús Villar Torres, figuran dos casos. Primero, el del exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, quien en reciente correría por San Gil y Pinchote, hizo esta apreciación. Creemos firmemente en la propuesta de Jesús Villar. Creemos que es una persona capaz, preparada, con experiencia, que representa lo mejor de la política. Tiene todo el respaldo y apoyo del partido de la U. El partido de la U es el mayoritario de la democracia colombiana. Es el partido del expresidente Uribe, del presidente Santos. Y todos estamos volcados para ayudarle a Jesús a que cuando sea elegido alcalde, pueda ser un alcalde que gestione los recursos y los proyectos que necesita para el desarrollo de San Gil. Por su parte, el reconocido comerciante José del Carmen Muñoz, en compañía de los industriales Bernardo Gómez Silva y Jaime Rueda Balaguera, y el concejal urbano Ballesteros, formalizó su respaldo y apoyo a Villar Torres. Yo lo conozco hace alrededor de unos más de 10 años, y él ha sido un muchacho muy decente, muy buena gente, y por eso yo lo respaldo. E insiste en las cálidades humanas del candidato. Porque es un hombre muy honesto, muy respetuoso y muy decente para todos. El ciudadano espera que la vía San Gil Cabrera reciba apoyo de la futura administración para superar las dificultades en la movilidad.